Muy bien Sofía, vamos a darle entonces al circuito, empiezas tú con los oblicos y yo le voy a dar aquí a la que te exhalé. 3, 2, 1. Espera, 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 espera. Para, para, para tantito. Está súper incorrecto este ejercicio. Y tú, ¿quieres saber cómo debes de hacer este ejercicio realmente para los oblicos de manera efectiva? Quédate. Muy bien amigos, como vieron hace rato, Sofía estaba ejecutando los oblicos de manera súper incorrecta. Y muchas veces en el gimnasio, muchas personas lo ejecutan así, porque creen que con más rango de movimiento van a trabajar mejor los oblicos y está incorrecto. Vamos a corregir. Primero que nada, vamos a colocar el brazo al ancho, perdón, a la altura del pectoral de Sofía. Ok, nuestra polea la tenemos que colocar a la altura del pectoral. Ese sería el paso número 1. Paso número 2, tomamos la polea, exacto, y abrimos los pies al ancho de los hombros. Aquí sí podríamos cerrar más los pies, pero sería más difícil. Vamos a empezar primero con el ancho de los hombros. Ligeramente un paso hacia adelante, exacto, para que quede en vertical exactamente la polea. Y ahora, en el centro, voy a poner, y esa sería nuestra posición inicial, y la ejecución. Empiezo del centro y voy 15 grados, exacto, y regreso al centro. Solo 15 grados, ¿por qué? Porque son realmente donde vamos a trabajar los oblicos. Ahora, es muy importante que entiendas que esos 15 grados no los va a hacer la columna, el movimiento, sino realmente lo va a hacer el abdomen. Entonces, la intención es aprieto el abdomen, despacio, regreso, aprieto, y regreso. Inhalo, exhalo, exacto. ¿Se fijan? Está bien posicionada Sofía, viendo hacia el frente, y solamente mueve su torso 15 grados y regresa. Así, todo el tiempo se mantiene la resistencia constante en los oblicos y trabajamos de manera mucho más efectiva. Para el otro lado sería lo mismo, nada más cambiamos a los otros 15 grados, ¿ok? Es súper importante hacerlo de esta manera, y bueno, esta es la manera efectiva de hacer los oblicos. Muy bien, pues si te sirvió este video, por favor, regálanos un like, compártelo, y suscríbete, con dándole clic a la campanita a nuestro canal. Así te va a llegar rapidísimo nuestro contenido. Y si quieres más información sobre el abdomen, visítanos en... www.deporticaonline.com Donde podrás encontrar sistemas de entrenamiento, y en específico, el de App Challenge. Exacto, que es cambiar tu abdomen en 12 semanas, pero te explica desde cómo funciona el abdomen, hasta la alimentación que te ayuda. Así que nos está el mismo, deporticaonline.com Mi nombre es Isra. Yo soy Sofía. Juntos somos Deportica. Y estamos... Perfeccionando tus conocimientos. Adiós.